La muerte La muerte La muerte me anda rondando Cala, cala atrás conmigo Guardiana del campo santo No quiero nada contigo Es que las horas no alcanzan No alcanza el tiempo, la vida Para lograr tantas cosas Yo apenas doy de su vida Ay, cala acá No te me acerques Yo tengo muchos pendientes En esta vida, aunque es dura Yo sé que tú me comprendes Cantando es mejor la vida La vida es mejor cantando Son buenas, compan las penas Y así las vamos soltando Y por eso Ay, 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 ay Canta y no llores No sé que tienen las flores Yoruna de mis amores Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran yoruna Los corazones Ay, 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 ay Y déjame suelen Y déjame suelto las penas Antes de que llore el viento Prefiero cantar Llorona Que vivir entre lamentos Cala acá Cala acá Cuando me toque Los corazones Los corazones Yoruna de mis amores Porque llorando Cantando es la rueda Sigue girando por eso Ay, 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 ay Canta y no llores No sé que tienen las flores Yoruna de mis amores Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran yoruna Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores No sé que tienen las flores Yoruna de mis amores Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran yoruna Los corazones Ay, 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 ay No llores No llores No llores No llores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.